a que el árbitro canta out y Almonte tiene que regresar bueno ahí está el batazo de línea de Lake un sabanazo que va a lo más profundo van a entrar dos para las estrellas Lake dobló con todo para tercera no hay quien pueda con él, se devolvió ahora el tiro era malísimo y regresa hasta la intermedia va a llegar fácil Junior Lake hasta la tercera base finalmente se detiene en segunda Hitman Reservas el banco de los dominicanos remolcador de un par de carreras funciona la jugada de sacrificio aquí doblete de Lake y las estrellas se van delante dos vueltas por una ahí está un Junior Lake que definitivamente ha sido un azote durante toda su carrera en la pelota dominicana es mucho mejor bateador inclusive cuando tiene este tipo de escenarios cuando está jugando en el playoff en la pelota la pelota lo que nos va a hacer lo que nos va a hacer es que vamos a hacer